Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra Este corazón que bate su parche solito y libras Para continuar caminando al sol por estos desiertos Para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos Claros hay, fúgate de amor y guía Paso de vivir mi vida Hay, fúgate de amor y guía Razón de vivir mi vida Para aligerar este duro peso de nuestros días Esta soledad que llevamos todos y las pérdidas Para descartar esta sensación de perderlo todo Para analizar por dónde seguir y elegir el mundo Para aligerar y para descartar Para analizar y considerar Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos Claros hay, fúgate de amor y guía Claros hay, fúgate de amor y guía Ay, fúgate de amor y guía Realmente, fúgate de amor y guía Claros hay, fúgate de amor y guía Son de vivir mi vida Para combinar lo bello y la luz sin perder distancias Para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia Para descubrir que la vida da sin predigos nada Y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros Ay, bogata de amor y guía, razón de vivir mi vida Ay, bogata de amor y guía, razón de vivir mi vida Ay, bogata de amor y guía, razón de vivir mi vida Ay, bogata de amor y guía, razón de vivir mi vida Ya te preocupes, razón de vivir mi vida